Los partidos de ida donde León derrotó al LAFC en casa, Axel sin problemas, después el equipo de Tigres sí tuvo muchas complicaciones e incluso cayó en contra de la alianza en el partido de ida. El América que saca el empate y Cruz Azul que saca la victoria en Jamaica. ¿Tú crees que el América sea el favorito de los mexicanos en la Conca Champions para levantar este título? Sobre todo por cómo es el equipo de Miguel Herrera, por cómo sobrelleva las lesiones, las ausencias y todo lo que se ha presentado. Me parece que las Islas de la América son el equipo mexicano que más posibilidades de levantar el título de Conca Champions tiene. Ahora, se empató el partido aún teniendo al árbitro en tu contra. En el Estadio de Seca va a ser muy complejo que Comunicaciones pueda hacer algo. Hoy van a entrenar en Coapa, hoy van a tener esta facilidad del conjunto de las Islas de la América para que Comunicaciones entrenen sus instalaciones. Debido a que el reconocimiento de cancha no lo pueden hacer porque Cruz Azul juega precisamente contra el Fórmula United en la noche. Entonces, me parece que el resultado está cantado. América va a imponerse en el Estadio de Seca y me parece que por todo lo que conlleva la parte de alrededor del equipo del Piojo, América es el equipo mexicano más probable para llevarse la Liga de Campeones. Pero ampliamente o muy poco porque la verdad es que el momento de los cuatro equipos mexicanos vaya a salvo lo de Tigres, que de verdad en la Liga lo está pasando mal además, en la Liga MX, pero Cruz Azul, León y América están ahí metidos en puestos de liguilla. Si hoy de terminar el campeonato, por supuesto que le queda mucho recorrido, pero Cruz Azul y León tampoco los podemos descartar así tan fácil. Yo creo que la diferencia no es abismal, aunque coincido contigo, creo que la América sí está ahí a la cabeza.